La ley de Moiseis La ley de Moiseis Seis, 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 Seis Seis Seisa, para todos los presos de Seisa los bailadores Vamos Termina el dos Ando Guarate Hola El que es que La ley de Moiseis La ley de Moiseis La ley de Moiseis Que es como la ley de Moiseis La ley de Moiseis La ley de Moiseis La ley de Moiseis Seis, Seis, Seis Por ella en mi vida yo voy 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 En mi vida yo voy Por ella en mi vida yo voy Por ella en mi vida yo voy Por ella y voy Por ella en mi vida yo voy